presentamos entrevista vamos a continuar con esta con la entrevista con nuestro invitado Bernardo Abad bueno no vamos a hablar de los dulces y de la hermosa tradición que es el Corpus Christi que yo entiendo tú extrañas Bernardo como yo vamos a hablar de algo complicado preocupante y yo te preguntaba eh el alcalde y algunos concejales dijeron que van a defender Quito pero hemos visto a la postre que la ciudad está literalmente sitiada en algunos en algunos de sectores a más de eso se han sumado manifestaciones violentas destrucción de algunos bienes públicos y privados bienvenido Bernardo buenas tardes saludos cordiales y ahí estamos pues eh ya conectados a ver la ciudad primero no está sitiada la ciudad tiene en algunos sectores obstáculos obstáculos puestos colocados por violentos por vándalos incluso por delincuentes que nada tiene que ver con las manifestaciones porque la protesta social está garantizada por la constitución y las leyes por supuesto que sí y quién es más que nosotros como autoridades para obviamente protegerlas pero de ahí a que haya vandalismo delincuencia eh que se generen bloqueos que están obviamente reñidos con la ley es otra cosa por eso este momento la ciudad y voy a dar un breve resumen está obstaculizada al norte y al sur y cual que la buena una parte de las ciudades de la sierra ecuatoriana al sur en Tutulagua al norte en Ollacoto es en donde hay los bloqueos y un grupo de personas que son pocos en realidad que están obstaculizando y generando incidentes y bloqueando en el sur de la ciudad pero claro están queriendo reeditar el octubre de dos mil diecinueve es la misma forma de actuar es la forma en la que empezaron los incidentes en octubre de dos mil diecinueve y obviamente precisamente ese vandalismo hacia allá lo vamos a permitir claro Bernardo precisamente y hacia allá iba y es muy importante lo que tú señalas porque así comenzamos en octubre de dos mil diecinueve con bloqueos parciales en el sur y luego se fueron sumando a tal punto que ya no había forma de movilizarse en la en la ciudad de Quito y bueno y luego los enfrentamientos y la violencia en el centro histórico de la de la capital eh crees que estamos en otra época que crees que estamos ante otra realidad o podría reeditarse lo de octubre de dos mil diecinueve. Aquellos que fueron los promotores de octubre de dos mil diecinueve quieren reeditar esos haciagos días nosotros no lo vamos a permitir y por eso por ejemplo yo como presidente de la comisión de seguridad estoy justamente aquí en la sala de crisis del COE metropolitano y ECO nueve uno uno justamente movilizando a las personas para que hay realicen los desbloqueos para que la policía y el ejército ya coordinados porque si queremos decirle a los ecuatorianos que ahora hay un municipio que no va a permitir lo que ocurrió en ese entonces en ese entonces habían autoridades que aupaban que promovían incluso el caos en la ciudad ahora no ahora estamos coordinados y muy bien coordinados con policía nacional con fuerzas armadas con el gobierno central para todos juntos como corresponde llevar adelante una solución que corresponda y que que no no incite más a la violencia en este momento repito la ciudad está en el centro en el centro norte en buena parte de del sur y en el norte con tranquilidad cincuenta y cuatro mercados abastecidos hay agua potable energía eléctrica hay recolección de basura y parte del transporte público pero claro hay personas que viendo eso quieren generar el caos no lo vamos a permitir esperemos que el diálogo al que se venía haciendo alusión incluso tus anteriores entrevistados lo decían ya rinda sus frutos y esto baje las tensiones bajen pero que si si no bajan estamos aquí listos nosotros para defender esta ciudad esta es nuestra ciudad no podemos y no vamos a permitir que ocurra lo que dos mil diecinueve aunque claro estos grupos vandálicos repito no los que protestan no los de la protesta social no los que tienen razones y múltiples para protestar pero protestar en en forma pacífica pero aquellos grupos violentos que quieren repetir lo de dos mil diecinueve no lo podrán hacer y por eso es que la policía está actuando debidamente y ya judicializado a más de cuarenta personas en hechos delincuenciales ahora ayer por ejemplo bloquearon la vía al valle de los chillos hubo un caos vehicular claro luego se habilitó la vía pero estos son pequeños diríamos incidentes que a la postre crean generan mucho malestar dentro de un contexto de protesta social hay un contingente un plan de contingencia precisamente para tener habilitadas las vías vías importantes como la de los chillos o la o la ruta viva eh Bernardo Fernando tú acabas de decir algo importantísimo son pequeños grupos de manifestantes que no están por una protesta social son delincuentes y aprovechadores violentos que quieren afectar a la ciudad por eso es que cuántas personas estaban bloqueando la vía en el día de ayer en la poquísima posiblemente tuve habrá sido diez veinte treinta pero claro son estos violentos los que ponen eh bloqueos incendian atacan esos son los que están actuando y obviamente están generando caos y están jugando se podría utilizar el término jugando o actuando de forma para que para generar nerviosismo en la ciudad por eso diría yo este momento hay una tensa calma en Quito y claro que va a pasar en las próximas horas entonces estos violentos salen porque eso se aprendieron en dos mil diecinueve salen bloquean un sitio se abre ese sitio y se mueven a otro sitio y bloquean ese otro sitio pero claro la policía también está a punto de ser desbordada porque aquí la policía nacional tiene más o menos unos tres mil efectivos nuestros agentes metropolitanos de control o policía metropolitana tenemos mil trescientos y tenemos dos mil agentes de tránsito pero no abastece a una ciudad que tiene alrededor de tres millones de habitantes y obviamente con esta estrategia del susto con esta estrategia de generar caos y obviamente se se mueve por toda la ciudad pero en eso estamos y aquí puedo decirlo estamos desde el COE metropolitano trabajando y monitoreando la ciudad y todo lo que este momento se está limpiando es maquinaria municipal hay hay maquinaria de obras públicas de maquinaria de la secretaría de seguridad y obviamente todos nuestros nuestros funcionarios una gran mayoría tenemos más de cinco seis mil funcionarios trabajando para que la ciudad siga siga funcionando siga habilitada y siga con los servicios básicos como lo acabo de explicar gracias gracias bernardo gracias por aceptar esta entrevista bernardo abad concejal metropolitano de quito vamos a hacer una pausa ya hablemos con más noticias gracias 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 gracias